Es una movida que está organizando la marca, SUV Tour Peugeot, que arranca en la ciudad de Pilar, en Buenos Aires. Van a hacer un recorrido de 11.000 kilómetros, van a estar en más de 20 provincias y 30 concesionarios. Ah, bastante. El objetivo de este Tour va a ser que toda la gente y potenciales clientes del segmento SUV conozcan en detalle a nuestros modelos 3008, 5008 y 2008, que están pisando muy fuerte en Argentina. Son vehículos de alta gama que van a estar para que los pruebe cualquier persona interesada o potenciales clientes y también cualquier persona que quiera conocer el producto. ¿Cuándo va a ser el evento, Augustin? Lunes 2 de diciembre, 20-30 horas. Están todos invitados para tener la posibilidad de probar los tres vehículos SUV de Peugeot, sin compromiso, por supuesto, y conocer en detalle las características técnicas del producto en una charla especializada por la gente de Peugeot. ¡Gracias! ¡Gracias!